¿Te acordás? No Ah, el Maldonado Ah, sí, el Maldonado El Maldonado, ¿te acordás? El Maldonado Ah, el Maldonado Qué disparate, las cosas que salen a luz Pero fue un derechito, yo estaba Ay, mirá que yo, bajamos juntos en el Órmigo Bajamos en el Órmigo juntos, no se fueron para otro lado ¿Te acordás? Estamos, estamos todos Bueno, vamos a dejarles en primer lugar un tema Que nos ha dado mucha satisfacción Y que justamente lo reservamos para audiencias como esta Era todo tan simple, señorita maestra Su voz que se metía, redonda por mi oreja Y redonda salía, de la A a la Z Inundando cuadernos Con diluvios de letra Era todo tan simple, señorita maestra Su paso al Maldonado Su paso al Maldonado Entre blancas y heredas De futuros doctores Abogados, poetas Ingenieros y sabios Ministros y profetas Era todo tan simple, señorita maestra Las sumas y heredas El héroe y el villano Y el pueblo de su mano Encontrando promesas Y el eco de mi mano Confiando su inocencia Pero un día la vieja Campana, campana de la escuela Tocando campana Me llevó hasta la puerta Y me puso en la orilla De un mundo que no era Igual que los manuales Señorita maestra Y yo salí a la calle Por la mañana puesta Y no encontré mis sabios Ni héroes ni profetas Pero encontré la gente Que trabaja y que sueña Con penas y sin gloria Señorita maestra Y yo me fui con ellos A escribir con su letra La historia cotidiana Del pan y la manteca La historia que hoy te canto Para que usted aprenda Para que usted la enseñe Señorita maestra ¡Bravo!